La revuelta judía contra Heraclio fue parte de la guerra bizantino-sazánida que acaeció entre los años 602 y 628 y se considera el último intento judío serio de obtener autonomía en Palestina prima antes de los tiempos modernos. Los judíos y samaritanos fueron perseguidos frecuentemente por los bizantinos lo que provocó numerosas revueltas. La propaganda religiosa bizantina desarrolló fuertes elementos anti judíos. En varios casos los judíos intentaron ayudar a apoyar el avance sazánida. Un prógromo de Antioquia del año 608 daría lugar a una revuelta judía en el año 610 que sería aplastada. Los judíos también se rebelaron tanto en Tiro como en Acre en ese mismo año. Los judíos de Tiro fueron masacrados en represalia. A diferencia de épocas anteriores cuando los judíos habían apoyado a los cristianos en la lucha contra Zapor primero, ahora los bizantinos eran vistos como opresores. Se dice que el territorio tenía una importante población judía en ese momento. Se estima que casi el 10% de la población judía se unió a la revuelta y si la cifra de 20.000 rebeldes es correcta entonces 200.000 judíos vivían en dicho territorio en ese momento. Asimismo la cifra de combatientes judíos para llegar a una estimación de la población judía total da una cifra entre 150.000 a 200.000 que vivían en 43 asentamientos. Se ha cuestionado la flexibilidad del número de combatientes judíos registrados en los textos antiguos y las estimaciones de población basadas en estos textos, aunque no se descarta la estimación por completo. Se cree que los judíos se concentraron en Galilea durante ese periodo. Se dice que Galilea contenía varias ciudades que se cree que estaban pobladas en gran parte por un grupo demográfico judío homogéneo, siendo Tiberiades un centro de aprendizaje judío. De hecho, tal título del Talmud de Jerusalén es un nombre inapropiado, ya que en realidad fue compilado en Tiberiades ya que los judíos estaban prohibidos en Jerusalén. Para poder entender la revuelta judía contra Heraclio, es necesario establecer una línea de tiempo que comienza después de la batalla de Antioquia en el año 613, cuando Charbaraz dirigió sus fuerzas a través de Palestina II hacia las provincias de Palestina Prima. Charbaraz conquistó Cesárea Marítima, la capital administrativa de la provincia de Palestina Prima. Cuando Charbaraz entró en Galilea, tuvo lugar una importante revuelta judía y unos 20.000 rebeldes judíos se unieron a él en la guerra contra los bizantinos. Dependiendo del cronista, se dan cifras entre 20.000 o 26.000 rebeldes. A los persas asánidas se unieron Nehemias Ben Uciel y Benjamín, quienes reclutaron y armaron a soldados judíos de Tiberiades, Nazaret y las ciudades montañosas de Galilea, y junto con un grupo de árabes y otros judíos de la zona del sur, marcharon sobre Jerusalén. El ejército persa, reforzado por fuerzas judías dirigidas por los líderes rebeldes, capturarían Jerusalén sin resistencia. La toma de Jerusalén fue interpretada por los escritores judíos en un contexto mesiánico. Es posible que incluso se hayan renovado los sacrificios en el monte del templo. El control de la ciudad pasó a Nehemias Ben Uciel y Benjamín. Entonces, Nehemias fue nombrado gobernante de Jerusalén. Comenzó a hacer arreglos para la construcción del tercer templo y ordenar genealogías para establecer un sumo sacerdocio. Después de solo unos meses, se produjo una revuelta cristiana. Nehemias, Ben Uciel y su consejo de 16 justos fueron asesinados junto con muchos otros judíos, algunos de los cuales se arrojaron desde las murallas de la ciudad. Tras el estallido de violencia en Jerusalén, los judíos supervivientes huyeron al campamento de Charbaraz en Cesarea. Los cristianos pudieron retomar brevemente la ciudad antes de que las fuerzas de Charbaraz rompieran las murallas y sitiaran la urbe. Las fuentes varían sobre cuánto duró el asedio, y se dice que duró entre 19 y 21 días. Según el obispo e historiador armenio, Cecebeos, el asedio resultó en un total de 17.000 cristianos muertos. 4.518 prisioneros fueron masacrados cerca del embalse de Mamilla y se sostiene que la masacre ocurrió en el contexto de los judíos que regresaban intentando capturar a los líderes de la red que habían liderado el prógromo anterior. Fuentes cristianas exageraron posteriormente la magnitud de la masacre, afirmando un número de muertos de hasta 90.000. Además, se dice que 35.000 o 37.000 personas, incluido el patriarca Zacarías, fueron deportadas a Mesopotamia. La ciudad fue incendiada. Sin embargo, en el registro arqueológico no se han encontrado incendios generalizados ni destrucción de iglesias. Se dice que la búsqueda de la Veracruz implicó la tortura de clérigos. Una vez encontrada la Veracruz, esta fue llevada a Tesifonte. Según Eutiquio, los judíos lanzaron una expedición contra tiro. Bandas de judíos de Jerusalén, Tiberiades, Galilea, Damasco e incluso de Chipre se unieron y emprendieron una incursión contra tiro, habiendo sido invitados por los 4.000 habitantes judíos de esta ciudad para sorprender y masacrar a los cristianos en noche de Pascua. Se dice que el ejército judío estaba formado por 20.000 hombres. La expedición, sin embargo, fracasó cuando los cristianos de tiro se enteraron del peligro inminente y tomaron a los 4.000 judíos que vivían en tiro como rehenes. Los invasores judíos destruyeron las iglesias alrededor de tiro, acto que los cristianos vengaron matando a la mitad de los prisioneros judíos. Los sitiadores, para salvar a los prisioneros restantes, se retiraron, habiendo tenido que sufrir la humillación de contemplar las cabezas de los judíos judíos mientras eran arrojados por encima de los muros. Por otra parte, los judíos esperaban que Cosroes II les diera toda la tierra de Israel a cambio de su apoyo. Sin embargo, eran muy pocos para hacer esto realidad. Se dice que durante un tiempo disfrutaron de un dominio relativo en Jerusalén, aunque pudo existir un estado de anarquía. En el año 617, los persas habían revertido su política y se habían puesto del lado de los cristianos sobre los judíos, probablemente debido a la presión de los cristianos mesopotámicos en la propia Persia. A más colonos judíos se les prohibió establecerse en Jerusalén o sus alrededores, y también se demolió una pequeña sinagoga en el monte del templo. En lugar de apoyar a los judíos, se dice que Cosroes les impuso fuertes impuestos. Hacia el año 622, el emperador bizantino Heraclio había reunido un ejército para recuperar el territorio perdido ante el imperio Sasánida. En el año 628, tras la deposición de Cosroes II, Kabat II hizo las paces con Heraclio, pero Kabat solo tendría un breve reinado. La ciudad conquistada y la cruz permanecerían en manos Sasánidas hasta que Charbaraz las devolviera. El 21 de marzo del año 630, Heraclio marchó triunfalmente hacia Jerusalén con la Veracruz. Los manuscritos antiguos fechan la entrada de Heraclio en Jerusalén el 21 de marzo del año 629. Los eruditos modernos dudan cada vez más de esta fecha por varias razones. Heraclio llegó victorioso al país y los judíos de Tiberiades y Nazaret, bajo el liderazgo de Benjamín, se rindieron y pidieron su protección. Se dice que Benjamín incluso acompañó a Heraclio en su viaje a Jerusalén y fue persuadido a convertirse. Benjamín obtuvo un perdón general para él y los judíos siendo bautizado. Sin embargo, una vez que Heraclio llegó a Jerusalén, lo persuadieron para incumplir su promesa a Benjamín. Según Eutiquio, la población cristiana y los monjes de Jerusalén convencieron al emperador de romper su palabra. Estudios modernos atribuyen la historia del juramento de Heraclio al ámbito de la leyenda, dudando de que Heraclio alguna vez hiciera tal promesa, o vieron su supuesta reticencia a romper el juramento como producto de apologistas posteriores. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén y no se les permitió establecerse en un radio de 5 kilómetros. Siguió posteriormente una masacre general a la población judía. La masacre devastó las comunidades judías de Galilea y Jerusalén, que solo se salvaron aquellos judíos que pudieron huir a las montañas o a Hicto. En expiación por la violación del juramento del emperador a los judíos, se dice que los monjes se comprometieron a un ayuno anual llamado el ayuno de Heraclio. En el año 630, Heraclio supuestamente anuló una decisión tomada por su hermano que habría exterminado a los judíos de Edesa por apoyar a los persas. Se sugiere que el cambio de opinión de Heraclio no puede separarse de la cuestión judía y de la visión del mundo antijudía, omnipresente en el pensamiento cristiano de esa época. Se considera que la decisión se basa más en la política que en la religión. Heraclio es de los pocos emperadores bizantinos que llevó a cabo una campaña de conversión imperial. Se cree que la rareza de tales campañas se debe a limitaciones teológicas cristianas. En la literatura apocalíptica cristiana, algunos judíos debían permanecer hasta el final de los tiempos. Los teólogos cristianos de la época también tenían otras razones teológicas fundamentales para rechazar la conversión forzada de los judíos. En otra leyenda, se dice que los astrólogos de Herácleo le revelaron que un pueblo circuncidado conquistaría su imperio. Herácleo se propuso convertir por la fuerza a los judíos del imperio bizantino y según se informa, aconsejó a su amigo Dagoberto, rey de los francos, que hiciera lo mismo. Tras la derrota del imperio persa, el territorio no permanecería en manos bizantinas por mucho tiempo. En el año 638, los árabes conquistarían Jerusalén y Cesarea permanecería bajo control bizantino hasta el año 640. El imperio árabe islámico, bajo el mando del califa Omar, conquistó las tierras de Mesopotamia, Levante y Egipto. En la literatura apocalíptica, los acontecimientos de la lucha persa bizantina en el Levante y la consiguiente conquista árabe inspiraron varios escritos judíos apocalípticos de la Alta Edad Media, ayudando a popularizar la idea de un mesías de guerra, el mesías Ben José, que moriría allanando el camino para el Mesías Ben David. Entre ellos se encuentra el apocalipsis de Zoro Babel, que se atribuye parcialmente a los acontecimientos ocurridos entre la conquista persa de Palestina y la posterior conquista musulmana de Siria. La síbila tuburtina registra que los judíos del imperio bizantino se convertirían en 120 años, lo que parece referirse a estos acontecimientos, ya que transcurrieron unos 120 años desde la época de la guerra persa bajo Anastasio, en el 505 hasta la victoria de Herácleo en el 628. Algunos historiadores ven similitudes entre las obras cristianas y sus homólogas judías. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.